bienvenidos al canal otra vez de nuevo bienvenidos a un vídeo nuevecito para los que se perdieron el en vivo pues ahí está el en vivo tardó como vamos a checar cuánto tiempo lo tardó lo que es este la transmisión en vivo en este canal de hecho la transmisión fue ayer vamos a hablar de muchísimas cosas este tardó tres horas y media así una persona invirtió 500 pesos en lo que es el super chat y les vengo a dar sobre lo que este la información cuánto te quedas tú cuánto se queda youtube del super chat y cuánto te queda a ti o sea más o menos para que se den una idea de las compras del super chat youtube tú se queda un porcentaje y tú te quedas un porcentaje entonces te vamos a platicar sobre ese tema y vamos a ir a conocer los canales de las personas que me compraron el super chat de hecho nada más es una persona que yo dejé este de estreno de hecho en los vídeos de estreno también tú puedes comprar este super chat también en los vídeos de transmisiones en vivo también tú lo puedes hacer para apoyar a la a la persona que crea ese tipo de vídeos que quizás a ti te ayuda que a ti te hace reír lo que sea cualquier tipo de material si tú quieres apoyar a esa persona pues lo apoyas muchísimo con comprar un super chat o otra cosa pues lo apoyas muchísimo con donar a lo que es este paypal de hecho yo tengo el link de paypal aquí en la descripción del vídeo lo voy a dejar si gustan donar lo que quieran no importa de hecho lo lo que es paypal creo que también lo maneja así no tengo no tengo más o menos idea como soy nuevo en paypal pero supuestamente paypal te reduce algunos porcentajes sobre lo que es transacciones de hecho youtube también te lo maneja como transacciones entonces este vamos a checar ese tipo de información para que se den más o menos una idea cuánto cuánto me dio youtube por por 510 pesos cuánto me quitó de ahí entonces este vamos a suponer que vamos a ir ahorita a conocer los canales a ver los canales para que se den una idea entonces la transmisión en vivo tardó tres horas y media platicamos de muchos temas este agarramos cura agarramos ambiente con con la gente que estaba ahí comentando y este vamos a ver cuánto me cuánto más que nada cuánto supuestamente youtube alojó a mi cuenta entonces vamos a checar ese tipo de información ahorita mismo para que se den una idea de hecho como te digo una persona compró dos super chat de 200 pesos y una de 100 una sola persona para que se den una idea y la otra persona me compró uno de 10 pesos de hecho vamos a checar los vídeos donde fueron esas compras de super chat vamos a suponer que fueron 510 pesos si tú eres nuevo en este canal si apenas visitas este canal suscríbete activa la campanita déjame tu comentario para que tengas más o menos una idea cómo funciona el super chat fueron 510 pesos de la inversión en super chat digamos este pues como pueden ver aquí fueron 357 con 24 centavos son los que me quedo yo y el otro porcentaje se lo queda la plataforma de youtube y pues ahí te dice algunas políticas que x cosa y x cosa entonces por eso mismo te quita ese ese tipo de porcentaje a lo que es la cantidad tuya entonces este pues así funciona el super chat como te digo si eres nuevo apenas estás aprendiendo de estas cosas apenas estás empezando con tu canal de youtube por eso mismo yo traigo esta información para que tengan más o menos una idea de hecho como dice el título cuánto me dio youtube por por 500 pesos de super chat entonces fueron 510 entonces vamos a checar los canales ahorita mismo que van a hacer para checar ese tipo de cosas en lo que es tu canal en lo que es tu plataforma de youtube entonces lo que vamos a checar aquí lo único que también voy a regresar hacia atrás porque pues ahorita ya estoy en el paso verdad entonces lo único que van a hacer de hecho hay muchos que me comentan que no pueden no pueden encontrar esa pestaña que no sé qué entonces van a entrar a su navegador cromo esto lo van a hacer desde desde un celular y nada más le van a poner aquí youtube.com pero en versión escritorio como pueden poner lo que es en versión escritorio lo que es el navegador cromo nada más le presionan a los tres puntitos y le ponen aquí donde dice sitio de escritorio para que automáticamente te arroje lo que es esta pestaña y no te arroje lo que es la más o menos como la pestaña de la aplicación oficial de youtube entonces lo único que van a hacer en este paso vamos a ir a lo que es tu canal tu canal entonces vamos a ir a lo que es este creador estudio le presionamos ahí automáticamente nos va a cargar otra pestaña eso es para checar los super chat cuántas personas te compraron de hecho pues te aparece lo que es la transmisión en vivo te aparece lo que es este los vídeos que también la nueva la nueva modalidad de youtube que te permite este estrenar un vídeo al otro día no sé después de una semana no sé eso depende de ti si lo quieres poner en estreno o lo quieres lanzar ese mismo día entonces este ya estando aquí vamos a ir a lo que es comunidad le presionan en comunidad y nos va a arrojar otra pestaña ahorita vamos a esperar a que cargue de hecho yo ya tengo aquí otras de hecho aquí te aparecen también comentarios spam y todo ese tipo de cosas entonces vamos a ir a lo que es este super chat y ahí están guardadas todo todo super chat todas las personas que te han comprado super chat entonces este yo pensé que toda la cantidad te quedaba a ti como creador de contenido no digamos que soy un creador entonces este pues yo hago el vídeo edito el vídeo le pongo de todos los vídeos entonces este ahora esta persona que estamos hablando de jose de hecho me dijo que que está en inglés dice que dice ahí yo soy jose entonces esta persona jose muchísimas gracias si llegas a ver este vídeo muchísimas gracias como te lo dije en la transmisión ayer en vivo de todo corazón y pues ahí me dejaste algunos comentarios claro que si me voy a me voy a echar unos botecitos pero tiene que esperar no sé el fin de semana porque ahorita estamos apenas a media semana que hoy es miércoles entonces vamos a ir a lo que es este de hecho tú cuando compras un super chat de igual manera puedes comentar ahí dice bueno bro dice me despido dice en la vida así que échele ganas y échese unas unas chelas y no sean codos y me dejó un comentario ahí entonces jose me compró un super chat de 200 uno de 100 y otro de 200 ya le dije de todo corazón que diosito se lo multiplique la verdad este pues que bueno fuera que toda la cantidad me hubiera quedado a mí pero pues no funcionan así de hecho este la política pues dice que una parte se queda youtube o no sé qué cosa entonces de hecho puede sacar información en lo que es este la política de super chat entonces este la otra persona que me compró un super chat de 10 pesos también fue aurón fake gtv algo así entonces ahorita vamos a ir al canal de jose de hecho jose este habla en inglés es un canal creo que de estados unidos o de todas maneras chequen su contenido de hecho este es el canal de jose la persona que me compró dos super chat de 200 y una de 100 y pues aquí está el canal de la persona suscríbanse de hecho yo me suscribí suscríbanse activen la campanita cuando subo un vídeo te llegue la notificación de volada que ya subió un vídeo nuevo pero como te digo él habla en inglés de hecho vamos a poner un vídeo ahorita para que vean y ahorita vamos a ir a vamos a ir al otro canal o de hecho no se puede escuchar les digo por qué porque estoy utilizando lo que es este el micrófono externo el micrófono externo que está aquí al lado por eso no se escucha lo que es el audio porque todo el audio está recibiendo lo que es este el micrófono externo de road que compré entonces este vamos a checar de hecho aquí está el canal aquí la inscripción de este vídeo les voy a dejar lo que es el link de este canal para que vayan lo visiten y dejen su comentario quieren dejar un comentario en en inglés en el traductor de en el traductor de google de google lo pueden hacer nada más le ponen ahí este no sé cualquier cosita y pues ya te transmite lo que es en inglés nomás le presionan copiar y vienen aquí a comentario y pegan su comentario así de fácil de hecho pues no no ocupas hablar inglés o escribir en inglés ya ahorita la tecnología está muy avanzada la verdad entonces ahorita vamos a ir con el el otro canal vamos a checar el otro canal de hecho vamos a meternos a lo que es este navegador cromo como te digo porque muchas personas este me dicen no me abre esta ventana pongan mucha atención nomás ponganle aquí en sitio de escritorio para que te carguen versión de escritorio lo que es el navegador cromo entonces vamos a ir a otra con otra persona que me compró un super chat de 10 pesos de mi primera compra de mercado libre nos vamos aquí y nos vamos directamente al canal de la persona como te digo suscríbete al canal activa la campanita no es obligatorio deja tu comentario este si te gusta el contenido te gusta el material suscríbete activa la campanita y sería todo esta persona pues si este si los vídeos bueno los vídeos ahí están es cuestión que lo chequen ahorita le dejo lo que es este el link del vídeo igual aquí en la descripción del vídeo de este vídeo que estoy grabando entonces para que se den más o menos una idea así funciona el super chat amigos así funciona de esta manera funciona y pues que tú no te llevas toda la toda la cantidad todo el porcentaje que pues te te hacen con apoyar de hecho el super chat se inventó para apoyar a tu creador al youtuber a la persona que pues quizás como te digo los vídeos que sube la persona quizás te han ayudado en muchísimas cosas entonces pues vale la pena apoyar yo como te digo yo he apoyado a la persona no te voy a decir que he apoyado de miles pero más o menos 50 20 pesos de hecho pues el super chat puedes comprar un super chat hasta de 5 mil pesos pero pues imagínate es mucho dinero pero para el que tiene pues no le importa invertir pues está apoyando a la persona entonces este para que se den más o menos una idea pues de cuánto te viene quedando que por 510 pesos te viene quedando esta cantidad y que otra cosa les iba a decir ah en tus ingresos de transacciones ahí van a aparecer todas las compras de super chat si no te han comprado super chat y nada de eso no te va a aparecer nada ahí te digo hasta que pasen 24 horas se ve reflejada la cantidad ahí no es de que compras el super chat y vas a tu a tu panel de tu canal y automáticamente te va a aparecer no es así de hecho tarda 24 horas en reflejarse lo que es la cantidad en lo que es este lo que es youtube en lo que es la plataforma escritorio en tu navegador cromo entonces para que más o menos tengas una idea y pues lo que es para ir a a ver si es esa pestaña pues nada más te metes en analytics y ahí te va a aparecer toda la información entonces este si eres nuevo te invito a que te suscribas compartas este vídeo en redes sociales y apoyarme con este canal que poco a poco vamos como tortuga pero vamos vamos a ir subiendo primeramente dios y sería todo por mi parte muchísimas gracias a cosé por comprar estos super chat de todo corazón te lo agradezco y nos vemos hasta el siguiente vídeo